Música Amparo Arrebato le llama, siempre que la ven pasar Esa negra tiene fama, de Colombia a Panamá Amparo arrebato le llama, la negra mal popular Música Amparo arrebato le llama, siempre que la ven pasar Esa negra tiene fama, de Colombia a Panamá Amparo arrebato le llama, la negra mal popular Oye que a Amparo arrebato le llama, la negra mal popular Amparo arrebato le llama, la negra mal popular Oh, que esa negra es sandunguera, nadie lo puede negar Amparo arrebato le llama, la negra mal popular Y ella dice que la cucaracha ya no puede caminar Amparo al remato le llama la negra más popular Que bonito Una salsa de bichirre Zambumbia Pa' Juanchito me voy a pescar al río Oye que yo me voy pa' Juanchito a pescar al río Pa' Juanchito me voy a pescar al río Pero que bonito es Juanchito Juanchito es lo mío Pa' Juanchito me voy a pescar al río Que yo me voy pa'l balderrichirre Juanchito es lo mío Pa' Juanchito me voy a pescar al río Le con Amparo al remato A pescar al río Pa' Juanchito me voy a pescar al río ¡Vá a ser jala, jala! ¡Qué pasa! ¡Vá a ser jala! 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 Gracias por ver el video.